A ver por aquí, a ver, a ver, a ver, a ver el poquito de cilioz, por favor. Venga, va, va, va. Se tiró cariño, perdona. Se tiró mazo. Insolta por todos los otros, perdona. Estoy aquí y vamos a tomar un programa de grabote y grabote. Si te salimos, si te salimos, si te salimos, si te salimos, ¿no? y su panismo da igual ¡Qué frío! Improvisado, estoy improvisado ¿Qué chico? Es que toca el carbón Sí, también el alcohol Sí, muy locos Sí, muy locos Y eso, me lo siento Perdón ¿Te veo una chica? El móvil parece que va a haber de mudanza Tienes que llamar a Hill Stauffer Tienes que llamar a Hill Stauffer Para llevar el móvil Que sepáis que está listo en la grabación Perdóname cariño Tienes que llamar a Hill Stauffer Vamos todos a gozar Vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a gozar Tienes que llamar Tienes que llamar a Hill Stauffer 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 Vamos todos a gozar Vamos a gozar Vamos a gozar Tienes que llamar a Hill Stauffer 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 A la petición Que apreciены QTAR. Y amigos Rubén Altario Fuerte aplauso para él por favor Suena, que suena, que la sobra Si teme lo está cantando Vamos, goza, goza Y nos despedimos Mi compadre y yo ¿Ale trou? Ale, mira como lo menina Mira como lo menina Mira donde se muer Linmeya No fue en blasfaki Ahora como lo menina Mira como lo menina No ve de la tendencia Ni como lo menina Adiós Dijina enquadre Tamo Camo Suena, que suena, que va a sonar Si de menos a cantando vamos todos a bailar Suena, que suena, que suena, que va a sonar Si de menos a cantando vamos todos a gozar A gozar